Ok, buenas tardes. En este video lo que vamos a hacer es, vamos a probar los bulletproof o los a prueba de bala, los layers, lo que se usa para hacer un cuarto de pánico, que son tres layers o tres capas, tres planchas de este bulletproof y lo vamos a estar probando con distintos calibres a ver cuán efectivos son para el bulletproof. Así que vamos a ver, empecemos. Como pueden ver, la prueba que vamos a hacer hoy, la vamos a empezar a hacer, Chic Saber, by the way, que son las armas preferidas mías, y vamos, bueno, estas son algunas de ellas, pero vamos a empezar con 9 milímetros, con 40 milímetros, vamos a empezar con, después con un R15, un AK47, después le vamos a tirar con un 270 Remington de cacería, y al final le vamos a tirar con mi favorito, que es el 12, 870 Remington, 12 gauge, 12, así que, bueno, vamos a ver cómo pasa eso, vamos a ver cómo luce, vamos a probar, vamos a probar con la 9, y pueden ver cómo luce, no luce que haya hecho nada, que haya nada más que pasado tal vez la primera y se haya quedado en el segundo ley, bueno, Vamos a tratar de nuevo, lo mismo, definitivamente se sigue, es a prueba de balas, hasta ahora Vamos a tratar con una 40 milímetros, ahora vamos a probar con la 40, vamos a tirar un poquito abajo Y si, la 40 le hizo un poquito más de daño, pero No, no pasa, no pasa, es más, no creo ni que haya pasado completamente el primero, si pasó el primero se quedó en el segundo, ok, vamos a probar ahora con los rifles, vamos a probar con los rifles ahora, vamos a estarle tirando a este, ahora vamos a pasar a hacer una prueba con el R15, a ver cuán eficaz son las planchas de la prueba de balas, ok, vamos para allá Aquí este es el disparo con el R15, vamos a ver que le hizo Oh, si pasó Como vieron, probamos el R15, calibre .223 y pasó las tres capas de Bulletproof a prueba de balas, que es con lo que se hacen los cuartos de Panic Room, los cuartos de protección así que bueno, anyway, vamos a probar con el AK-47, ahora aquí tenemos el AK-47, como bien suele decir mi hija, le dice Frankenstein por los cambios que tiene y ella le llama Frankenstein a la calle, vamos a ver Como pueden ver, se me olvidó marcarlo, pero bueno, ustedes se habrán dado cuenta, este fue el del AR15 y este es el del AK-47, ahora veamos por atrás, que daño, oh, 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 te hizo más daño, si, pasó las tres capas, pasó el Playbook, quiere decir que entre pistola y rifle, las pistolas no lo pasan, que era este que le estábamos tirando con las pistolas pero con los rifles, si los pasa, pero bueno, vamos a seguir probando, vamos a divertirnos un poco con esto, con el AK-15 pasó, con el AK-47, que es un 7.62, pasó también, vamos a probar con el 270, vamos a divertirnos un poco con el día de hoy, ahora como pueden ver, vamos a dispararle con un 270 Remington, rifle propiamente de cacería, así que vamos a ver que efecto le hace wow, eh, vieron eso, vieron eso, oh, me arrancó la gorra, la próxima vez que tire con el tiro sin gorra, esta es la pistola, esta es la AR-15, el AK-47 y este fue el disparo del 270 Remington, vamos a ver, wow, es este, este AR-15, AK-47 y el 270, quiere decir que para rifle, esto no es bulletproof, esto no está a prueba de bala para cualquier rifle, ok, ahora vamos a probar con el shotgun, vamos a hacerlo de una forma divertida, como hacen los mafiosos en las películas, no verás, wow, ah, vamos a ver que pasó, vamos, bueno, quieren que les diga algo, no, tiene el poder de, para parar, no, porque vieron como esto se movió, pero no pasó, no, no lo pasó, vamos a probar con, con algo un poquito más fuerte, vamos a probar, vamos a probar, wow, wow, what they do, yeah. Look the damage, hunh, Ze birds of course vs con las Pompeias... Gracias. Ok, vamos a chequear, si, definitivamente, que hace buen daño. Pero si podemos apreciar aquí, en este disparo, no, no pasó, no, es nada, este no lo pasó tampoco. Quiere decir que tiene stop power, como pueden ver, pero no tiene penetración como, en este caso, el R15, el AK-47, y el 270, las pistolas nebular, y el shotgun, tiene stop power, ustedes vieron como esto se movía, pero no, no lo pasó, pensé que lo había pasado, pero no pasó el primer, nada más que la primera capa, wow, wow, esto se hace daño, ok, Matt, it's crazy, crazy, wow, 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 wow Bueno, que tengan buen día Espero que hayan disfrutado de este video Y próximamente Suscríbanse a este canal Les va a gustar Porque van a estar viendo cosas que voy a estar trayendo Que les va a gustar Va a ser de buen interés para ustedes Así que espero que tengan un buen día Y suscríbanse al canal Se lo agradecemos Bye